La mejor arquera del mundo, Bishop, es Kate Bishop. Most wonderful time in the world. ¡Órale! Novi Membre, madre mía, me está saltando eso de Novi Membre. Hey, Cyber Souls, gamers y cinéfilos, ¿cómo están? Yo soy Nes y me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva video reacción. El día de hoy nos toca a Hawkeye, otro de los Avengers que se une a todo este rollo de las series para darle continuidad a la fase 4 de una manera excepcional. Y es que bueno, ya tenemos Soldado de Invierno, WandaVision, Loki y ahora esta película que nos va a mostrar algo súper, súper interesante que conecta con la última película de Black Widow y por supuesto con los nuevos Avengers. Así es que después hacemos comentarios. Vamos a ver primero el tráiler. Lo vamos a ver posiblemente en los dos idiomas, español y subtitulado. A ver qué tal en inglés, ¿no? Venga, vamos a darle play. Primera Navidad. ¿Royers el musical? ¿Qué es eso, eh? ¿Un vigilante? ¡Ah, ya! Según él era, el vigilante. ¡Ota! Ya se ve grande, ¿eh? Este Avenger. Jeremy Rinner se llama. Ok, es una chica. La mejor arquera del mundo, Bishop, es Kate Bishop. ¡Mos wonderful time in the world! ¡Órale! ¡Gayet! Esta temporada... ¡Ah, mira Farmiga! ¡Vira Farmiga! Los mejores amigos vienen flechados Dice ahí Serie original, estreno exclusivo 24 de Novi Membre ¿Qué? ¿En serio fue un error? ¿O quieren hacer creer que es un error? Para que la gente se entere que empieza en noviembre Dicen Novi Membre ahí Bueno, bueno, bueno Bien Ok, vamos a darle un segundo visionado Pero ahora en español A ver qué tal Y ahora sí vamos a hacer nuestras aclaraciones O nuestros puntos de vista más bien Es la primera vez que hemos estado juntos Sí, yo también los quiero ¿Qué onda con eso del musical de Steve Rogers? Ok, el vigilante era él Recuerden, recuerden en Avengers No recuerdo si fue en Endgame O si fue en Infinity War Creo que fue en Infinity War cuando desapareció, ¿no? No recuerdo bien Pero bueno, la cuestión es que él era el vigilante Y pues ahora dicen que ha vuelto Y dice, ¿quién fregados es? ¿Era yo? No, no, no es nada Llegaré para Navidad No es nada, hija No es nada Relájate Hasta tragó frío el señor Hasta tragó frío el Barton Ahí está Ya me la agarró de volada La mejor arquera Ok ¿Eres de esas personas? Wonderful time Of the year Dame un segundo ¡Ese estuvo buenísima! Ese regreso estuvo buenísimo Wonderful time Of the year Ok, va a ser para Navidad esto, ¿eh? Qué chido Esta temporada Vera Farmiga ¿Vieron eso? Ahí está la hermosa Vera Farmiga Del Conjuro Ahí está la hermosa Vera Farmiga Qué bonito corte tiene, por cierto Aquí, ¿qué onda con el musical de Rogers, eh? Y arriba está Hawkeye ¿Ya se fijaron? ¿Arrow? Ah, caray, no Ya sería de seno eso Ahí está Thor Esos no sé quiénes sean ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién sabe quién son? Por ahí está Iron Man Arriba, tal vez ¿Qué es esto de El musical Rogers? No puedo creerlo Ok Ahí parecía como de Como de Como si fuera Este Como Robin Hood, ¿no? ¿Ya vieron? Como un lugar así Donde hacen Cosas del pasado Y te metes como en una fiesta así De las cruzadas No sé Ok De agentes secretos Wonderful time Todo indica Todo indica Por lo que estoy viendo Que Está entrenando Hawkeye A esta morra Que es Bishop La actriz Se llama Hayley No recuerdo bien Su apellido Pero bueno Pues parece ser Que Kate Bishop Justamente Pues está siendo Entrenada ¿No? Por lo que veo Por cómo lo está acompañando Y todo este rollo Por el señor Hawkeye Muy peligrosa Obvio que esta no Tampoco lo digas De esta manera Hola bestia Tienes flechas Más peligrosas Que esta Pues ¿Qué te diré? Se ve Chistosa Se ve interesante ¿No? Serie original Estrenando El 24 de Novi Membre Novi Membre Madre mía Me está saltando Eso de Novi Membre Pero en fin Vamos a ver Bueno Será una feliz navidad Será una feliz navidad Ok Bueno Pues va a salir Antes de navidad Justamente el 24 Un mes antes de navidad Y Tenemos A Haylen Steinfeld Justamente Que ya confirmó Como Kate Bishop Florence Pugh Que bueno Pues Justamente era la hermana De Viuda Negra Y que hizo un papelazo Para mí Ella fue la que se llevó La película ¿No? Esta niña Que actúa bastante bien Vera Farmiga Uf Ya la vimos Y Tony Dalton El mexicano No Miren Tony Dalton Va a estar en esta serie Ah Que padre ¿No? El papel de Florence Como Yelena Belova En Hawkeye Es especialmente importante Desde el estreno De Viuda Negra Hace unos meses La historia Que protagonizó Scarlett Como homenaje A uno de los personajes Más queridos Del universo Cinematográfico Bueno Pues la hermana De la Viuda Negra Que justamente es Florence Tomaría el testigo Con giro de venganza Después de los acontecimientos De los Vengadores Endgame Y el sacrificio De Natasha Romanoff Que bueno Pues se va a tergiversar Como si este señor Este Hawkeye La hubiera matado ¿No? Siendo que el propio Hawkeye Quiso intentar Lanzarse por la gema ¿No? Entonces pues aquí La hermana De la Romanoff La señorita Florence Pugh En este caso sería Yelena Belova Pues va a ir contra él Entonces son seis capítulos ¿Eh? Hasta donde sé Son seis capítulos Los que va a haber Y bueno Pues tenemos a Barton Sí, exacto Ejercerá como mentor De la futura joven Vengadora Posiblemente ya no veamos A Hawkeye en próximas películas Este sea su último Pues este Su última serie Pero Pero Pues vamos a tener A esta nueva Vengadora Que no sé que les parezca A ustedes Tiene así como un airecillo Medio latino ¿No? Pero Pero no Ha de ser Sí se ve estadounidense A ver Hawkeye Con un tono más adulto Y más cercano al de Falcon El soldado de invierno Es la quinta serie De Marvel del año Y la cuarta basada Directamente en un personaje Secundario de la exitosa franquicia Bien Seis capítulos nada más Vamos a esperar al 24 de Novi Membre Así dice el trailer Novi Membre No sé si fue error de Disney O les digo Fue adrede Para que nos acordemos 24 de Novi Membre Esperen Porque Pues vine Por Disney Plus La plataforma Original Amigos Pues déjenme su Like ahí abajo Déjenme por favor Su comentario ¿Qué les parece esta serie? De todas ¿Cuál les gustó más a mí? Pues sin duda Loki Después sigue WandaVision Después sigue Falcon Y esta Hawkeye No estoy muy interesado En verla Así como que diga Wow Pero son seis capítulos Y pues bueno Vamos a verla Y por cierto Haremos aquí Una reseña Muchísimas gracias Por acompañarme Yo soy Nes Denle smash Denle durísimo A ese botón De Pues suscribirse Que está ahí abajo El botón rojito Activen la campanita Y síganme En mis demás redes sociales Porque Estoy haciendo Gameplays de videojuegos Y muchas otras cosas interesantes Que seguro Les van a gustar Aquí en el canal Ya somos más de 10.400 Así es que vamos a darle Con todo el power Y recuerden Controlen su mente Porque si no Alguien más Podría hacerlo Por ustedes Chao Bye Bueno Será una feliz navidad ¿Qué les vviamos? Seis krón El Y El 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 Gracias.